¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Han encontrado que se mueven y se pueden haber implementado el haberse puesto detrás del jugador Y pues eso, verle cómo se mueve y todo, estáis viendo unas imágenes Y os puedo decir que se han descubierto dentro de los archivos de Pokémon Sol y Nuna para Nintendo 3DS Que estos juegos contienen animaciones y modelos hechos específicamente para los Pokémon caminando Como ya he dicho antes, en Pokémon Hell Gold y Soul Silver se ganaron el corazón de muchos fanáticos Porque permitían ver a los Pokémon caminando detrás del jugador Y desde ese entonces han perdido el regreso de esta característica Sin embargo, hasta ahora Sin ningún resultado hasta ahora Sin embargo, parece que en Pokémon Sol y Pokémon Luna estuvimos muy cerquita de que se cumpliera Específicamente, se han encontrado modelos de todos los Pokémon hechos específicamente para caminar Los cuales tienen una resolución menor que los usados en batalla Además de las animaciones, para los mismos también se los pueden ver tanto caminando como corriendo Directamente les estaréis viendo unos cuantos que son las que he encontrado Porque todos los Pokémon, son muchísimos Pokémon para poner Pero bueno, están súper chulos porque se ven que andan, se ven que corren Y están súper chulos, incluso hasta los de esta nueva generación Se ven combos, se mueven y todo, así que está muy chulo Y bueno, por supuesto, ya sabéis que el que más me gusta es Arcane Y está precioso, precioso, precioso Además, también han estado analizando el código de los juegos Y también se encuentran muchas pistas Que apuntan directamente a que fueron hechos específicamente Para ser colocados siguiendo al protagonista Por lo que posiblemente esta fue una característica que no se ha terminado a tiempo Para Pokémon Sol y Pokémon Luna O que simplemente Nintendo 3DS No es directamente lo suficientemente potente Como así decirlo Para poder implementarla Y que quizás sea una de las mejores De las próximas mejoras Que contará, ya sabéis, el nuevo juego Se llama Pokémon Stars Que se rumorea que se le da para la versión de Nintendo Switch Pero bueno, como ya subí en hace un par de días El nuevo juego de Pokémon de la Nintendo La próxima OS, pues iba a ser Porque el próximo juego de Pokémon iba a salir para Nintendo Switch Y bueno, se han confirmado rumores de que el nuevo juego será de Pokémon Stars Pero como hasta aquí no es oficial No os iba a informar de que el nuevo juego se llamaría así Entonces no he querido hacer ningún vídeo De que el próximo juego se llamará Pokémon Stars Porque directamente son rumores ¿Vale? Entonces como no son nada oficial No he querido traerlo al canal por si acaso ¿Vale? Ya sabéis que me gustan cosas que son reales Y pues eso Para que sepáis que son cosas reales Y que no es nada de rumores Y luego no os hagáis Digáis Ay, esto sí que puede haber estado No sé qué, no os has mentido Pues no, ¿vale? Para que sabéis que esto es real Y no es ningún fake ni nada Y nada Decidme en los comentarios Cuál de los que he encontrado Porque yo se lo he encontrado muchos más Es el que más os gusta que se mueva De todos los que estáis viendo durante el vídeo Ya sabéis que a mí me encanta Arcanine Les puedo decir que Arcanine es increíble La manera de cómo lo han puesto Pero el Skraggy está súper chulo también, ¿vale? Está muy chulo poner el Zoroar Que está bastante bien Hay que se le ver corriendo y todo Pero bueno Yo ahí lo dejo Y vosotros ya me diréis Cuál de todos los que habéis visto Pues es el que más os gusta Y nada más Os quería traer esta pequeña curiosidad Sobre Pokémon Sleep y Pokémon Luna Porque como ya sabéis El juego que ahora mismo Estamos jugando todos Y bueno Os quería informar un poquito más Sobre este juego De Pokémon Sleep y Pokémon Luna Que es lo único que últimamente Tengo en el canal De Pokémon Sleep y Pokémon Luna Pero bueno Sé que os gusta Ahí me gusta informaros De todo lo que encuentro De Pokémon y que es oficial Así que no os puedo traer nada más Gracias a todos por el vídeo Seguid disfrutando de este pedazo de juego Y de esta saga Y nos vemos en los próximos vídeos Hasta luego ¡Suscríbete al canal!